Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Pese a dicho anuncio, esta noche en Hexatlón Guardianes y Conquistadores cerrará la competencia de hoy con la pelea inicial de supervivencia que se disputa de manera previa a las rondas de permanencia de tal forma que el desarrollo del combate será determinante en las próximas pugnas. Pero ¿qué equipo gana la supervivencia el día de hoy? Y es que ambas filas presentaron actuaciones favorables con victorias en diferentes dinámicas que incluso beneficiaron su recorrido en las rondas del show. Sin embargo, solo una de ellas conseguirá el triunfo que al ganar no solo les otorgaría más puntos a la cuenta del marcador sino también el alivio de estar un paso adelante y así poder evitar la siguiente baja. La información que se tiene hasta el momento es que Conquistadores, el cuadro que integra componentes azules, podría concluir la jornada de hoy en Hexatlón México con el triunfo del primer encuentro. Pues de acuerdo con los datos que manejan distintas cuentas de spoilers en redes sociales, dicho conjunto alcanzaría los 10 puntos en las rondas iniciales de los juegos de supervivencia. Si el resultado llega a ser cierto, tres atletas rojos permanecerían en riesgo de encarar la siguiente batalla de eliminación con combates dobles que la emisión del próximo domingo revelaría el deportista vencido. ¿Ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus opiniones aquí abajito. Si te gustó mi video, regálame un like y compártelo por favor. Express Noticias, sí, tu canal.